Ah, falta un montón. Yo ya tenía miedo. Bienvenidos a un nuevo programa de la escena. Segunda temporada por Azequiel, la televisión pública de todos los mendocinos. A continuación, presentamos algunos avances del programa de hoy. El músico argentino radicado en Nueva York, Tol Juan, estuvo en la provincia de Mendoza. Fuimos a su show y nos habló un poco de cómo ve el panorama, no solamente en el país, sino también en el mundo y en Mendoza. En este programa de la escena te mostramos el nuevo material discográfico de Alter Tango. Mi amigo Invencible es una de las bandas pioneras del manso indie que nos representa en todo el país. Hablamos con ellos sobre cómo se formó la banda, cuál es el presente y cómo ven el futuro. El trabajo de equipo es muy importante a la hora de crear y generar una escena. En ese sentido, vamos a hablar con los chicos de Guanaco y también de Mango Disco, para que nos comenten cómo se trabaja en los colectivos de artistas.